¡Vuelta, señoras y señores! ¡Salió el fiesto de mi cara! ¡El pequeño guerrero le mete la cintura! ¡Piezo de reparo! ¡Se lo ha vestido de lado adentro! ¡Ya le tiene! ¡Ya lo apretó! ¡No lo haría! ¡Étale, córrele! ¡Cuidado! ¡Está apretándolo fuerte! ¡Le mete la cintura! ¡Sí, ya lo chato salió! ¡El sobre! ¡Étale a Capulco! ¡Le mete cintura! ¡Se va, se queda! Gracias, Juanito. Juan y todos los caporales que en esta noche se regalaron al señor Sergio Pelario Jr. que hoy está en la Unión Americana, trató de acomodar los vuelos. No pudieron salir los vuelos para ellos. Reconoce a las ganaderías buenas, que juegan de la mano con un jinete y saben reconocer la tierra del reparo que es Santo Río y Nopato. Por eso, Oaxaca, brinden un aplauso, arrancan el agroque. ¡Donde quiere que esté! ¡Celco Pelario! ¡Ahí le va, mi amigo! ¡Arriba, Oaxaca! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Ahí está! ¡Desde la tierra del Mescana hasta la tierra del Tequila! ¡Y ahora, Pepe Guillén! ¡Ahí le va, el señor Pepe Guillén! ¡En Angla, Pepe Guillén! Que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día luchan por mantener, por tenerlos todos. Que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan y que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan y que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día a día trabajan a todos los ganaderos de la costa de Oaxaca que día Aprovechelo, aprovechelo, aprovechelo Viene la monta, Epa de Acapulco Aquí viene con todo Todo americano, todo antigrado Es del aguaje Producciones de San Anís presente Aquí vamos a ver cómo le va ¡Fuera! Salió el zorri Epa de Acapulco Le ves de cintura, se va, se queda Sigue luchando, lo va a ti ver ¡Está quemando, mierda! ¡Y que se va! ¡Fuera! Salió el zorri Epa de Acapulco Le ves de cintura, se va, se queda Sigue luchando, lo va a ti ver ¡Está quemando, mierda! ¡Y que se va! ¡Ay, que ayudo largo! Siente la presencia de un buen jinete ¡Vamos a ver, vamos a ver qué pasa! ¡El conocedor al jinete ya está arriba! ¡Se va a ganar un tirititititito! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Pero se sienta seguro! ¡Pero se sienta seguro! ¡Vuelta, señoras y señores! ¡Ale, fiesta americana! ¡El pequeño guerrero le mete a la cintura! ¡Y el peor de palo se lo vistió al lado derecho! ¡Ya le tiene! ¡Ya lo apretó! ¡No le aviente otra persona! ¡Se queda! ¡Sí, que luchando! ¡Ayúdenlo! ¡Ayúdenlo! ¡Ale, fiesta americana de Estado! ¡Guerreros de Oaxaca! ¡El mejor reclutamiento de jinetes a nivel de República Mexicana! ¡Si son de Oaxaca, tienen que ser buenos! ¡Y si son de los guerreros, mejor, caray! ¡Una vez lo va a buscar, lo va a buscar, lo va a encontrar! ¡Y suena la temporada! ¡Y suena la temporada! ¡El grandito ahora! ¡Soro! ¡Soro y grandito se volvió a mover el grandito! ¡Nuevamente, puertas señores y señores! ¡Salió el grandito! ¡Empieza a recordar! ¡El solo del rezo que le mete cintura! ¡No sale su movimiento! ¡Sigue matando! ¡Sigue peleando! ¡Apoyando a su compañero turco! ¡Aquí viene la tiza! ¡Sigue! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí viene la tiza! ¡Sigue ante el toro en la pezón! ¡Nuevamente! ¡Siempre se va tantito! ¡Siempre se va tantito! ¡Vamos, chicos! ¡Siempre se va tantito! ¡Oiga, señoras y señores! ¡Sanía del invasor! ¡Esto el truquido tiene que dar la vuelta para ahora! ¡Lo están tentando fuerte! ¡Esto se ha llego de señores! ¡Lo están montando, lo están faltando! ¡El invasor sigue deparando! ¡Esto el truquido se va! ¡Esto el truquido se queda! ¡Ya lo mantó! ¡Ya lo metedas hizo! ¡Pide la vuelta de la izquierda! ¡Y hace un cambio! ¡Sigue el invasor! ¡Se va a ir! ¡Lo va a pillar! ¡Esto el brazo se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Esto el brazo se va a caer! ¡Esto el calzado! ¡Vamos con la presión! ¡Venga, se truquido el aplauso! ¡Vaya que estuvo buena la pelea! ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está el señor, el señor de la jugada! ¡Señor de la jugada! ¡Oh, no, no, no! ¡Rantz a la vuelta, la gente! ¡Ke sigas multis, la vuelta! ¡Estecio惠ailor! ¡Haya está! ¡Y ahí lo vi, miro casa! ¡Lo vi, miro casa! ¡Qué al cag semane su vida! ¡G Center el Carrelated y 했어요! ¡Qué al cag semane su responsibility! ¡Qué al cag semane su一个! ¡Esta el cag semane su wagon! ¡No te impedirá! ¡Pístételo, pístense! ¡Eh! 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 ¡Oh, eso venga! ¡Eh! ¡Oh, eso venga! ¡Vámonos! ¡Viene la duda! ¡Viene la duda! ¡Aquí es el campeón de la soledad! ¡Se llama arbol de tu llevador! Los hordos de la banca San tiero de pescarnos La tiera de tejida La tiera de las patas La bomina La tiera de fallecir Quien ganara a Cuirta San tiero de la tierra Y con el mejor Cuidado, cuidado, cuidado Cuando empiezo a trabajar Y por el gobierno Ya sabía que gestionando proyectos Sancaría de la pobreza Aquí está el cachorro, el cachorro lo pide, le busquemos, le busquen la fuerza, y aquí está, sí señor, viene del lado izquierdo, viene del lado izquierdo a la salida, los campeones vengan, ahí está. Ahí le va a la china, saludos a la china, tijeras de la venta, ahí le va al ingeniero Banín, ¿quién dijo miedo? ¡Hasta! Salió el tiqueado en la vista, apretándolo fuerte, le desce la cintura, sigue luchando, sigue batallando, esto se acaba de confiarla, ahí está, la lucha, la guerra, la pelea, este brazo y amados y al fuego, el tiqueado sigue arriba, lo va a tirar, ya lo apretó fuerte. Agradecemos a todos, santo rey en la pala, agradecemos a ti, a ti, a ti mi amigo, este es el último coro de la noche, ese es el casillero rompero, yes. ¡Vámonos! ¡Aprovechando la monta de esta busca, torno, no está buscando la pura! ¡Mueltas señoras y señores, ya le dio el sonrito de los dos, el brazo del fuerte! ¡A este paso, impresionante, la voz de señor! ¡Ayúdenos! ¡Con qué buen toro han cerrado los del aguaje, mis amigos!